¿Qué es el Instituto Nacional Electoral? Pues es de las herramientas punta, digamos, a nivel mundial. Son herramientas ya muy probadas que han sido utilizadas en otras democracias para justamente estos efectos, hasta tener votación vía internet. Mediante concursos públicos, decía, se lanzaron convocatorias. Hubo un ganador, Indra, es una empresa española la que está desarrollando la propietaria del software que vamos a utilizar. Todos los procesos, cada una de las etapas, desde la carga de información, cifrado de la misma, todo el proceso de inicialización, el proceso propiamente de emisión del voto, el proceso ya de contabilización de los votos recibidos. Que cada una de las etapas, pues se apegue justamente a las normas, a los procedimientos que nos garanticen justamente un seguimiento puntual de cada uno de los procesos. Poder probar también los mecanismos de transparencia que están involucrados en este tipo de herramientas.